a Infamous 50 para Malvinas pero el primer punto se lo termina llevando Infamous gente, agradecer a todos los que están acá y no se olviden que pueden seguir trayendo su like para nosotros poder traerles muchos más códigos y pues también con cómo es que va pasando aquí la Superliga compartiendo sus memes directamente pues con el arroba MLBB esports es tanto en Twitter como en Instagram para nosotros también ahí regalarles un skin terminada la transmisión así que por el momento ya vamos a la zona de Pix y Dance y pues Infamous esta vez termina mandando a la zona de castigados acá ya vieron lo incómodo que es definitivamente así que se lo termina sacando porque no quieren que el equipo de Malvinas directamente lo pueda llevar, Malvinas manda a la zona de castigados a Valentina pues conocemos lo que puede hacer esta heroína yo también creo que se puede ir a la zona de castigados, por el otro lado Infamous manda a Mimir directamente tanto a Cadita como Malvinas manda a Joy y ya tenemos cuatro baneos por parte de ambos equipos y pues esta partida ya se va a poner picante con lo que viene bastante interesante Emilita vamos a ver los baneos ahora por parte del equipo de Malvinas Gaming baneando a Joy también no la quieren ver en el campo de batalla Infamous un respect ban que no se la piensa mucho banea nuevamente a la cadita no quiere que toque ni siquiera Mirror esta maga que puede significar muchos problemas en la composición del equipo de Infamous a tener también algo en cuenta en la partida anterior Malvinas tenía el primer pick y prioriza a Fredrin teniendo en cuenta disponibilidad de Calle disponibilidad de no sé algún mago que les pueda funcionar Wanwan también está disponible en la anterior partida pero seleccionar lo que es al Fredrin creo yo que amplía muchísimo el panorama para que el equipo de Infamous justo esto es lo que voy a decir se lleva a Calle y a Uranus asegura la línea de la experiencia molestia con el Uranus porque ya sabemos que está bastante fuerte en el meta actual distracción arrastra de marca se convierte en una bolsa de boxeo prácticamente recibe castigo y baitea algunas habilidades por parte del equipo enemigo en esto a lo que vale muchísimo a sus compañeros para poder hacer las iniciaciones en esta oportunidad tienen la oportunidad de hacer algo parecido pero en esta ocasión teniendo baneado lo que es al Calle tendría su oportunidad para intentar asegurar alguna supresión que considero yo con héroes con un trilla que es el Uranus podría un franco en esta ocasión darle algo diferente al equipo de Malvinas porque ya con lo que es algún support no tuvo tantos resultados Ángela está baneada Flory no sé si vayan a repetir este pick pero bueno se llevan a un Arlott un pick muy fuerte en el área de la experiencia aunque lo tiene en manos de Chino puede que lo pueda intentar asegurar en el área de Ruamer y finalmente Aip alcanza a asegurar en manos de lo que es bueno José Lloritita me imagino que se lo pasará a Mirro en el área de medio como mago asegura Ninsa Helcour Lucky que ya nos tiene también acostumbrados con un Helcour muy potente por parte del equipo de Infamous muy buena protección muy buen daño explosivo e iniciación y metió otra vez con Novaria ya se lleva directamente como tal esa participación en la primera partida se la vuelven a dejar libre y creo yo que va a generar muchos estragos en la parte si es interesante el pick de Helcour sabes hasta el momento los héroes más piqueados en porcentaje son Helcour Valentina Carri y Uranus que tienen prácticamente 11 partidas piqueadas de las cuales 5 han sido en el lado azul en el lado rojo han sido 6 y tiene un porcentaje de victoria del 72.73% este Helcour al igual justamente que Valentina así que por ende lo termina sacando la escuadra de Infamous Uranus también es uno de los seres que se ha poco a poco metido dentro del Meta y tiene un porcentaje de victoria del 45.45% así que bueno está ahí medio estable pero el tema de Wang Wang es que sale muy poco no es que pongas a un héroe recurrente es que siempre lo manejan pero el día de hoy es el día que más hemos visto a Wang Wang en todas estas semanas de competencia pero vamos a ver que tal le va a la escuadra de Malvinas Gaming que si necesita de alguna u otra manera ganar este enfrentamiento pero va a ser un poco difícil porque ya tenemos otra vez a Meteoro con su Novaria entonces va a ser un tanto complicado también aquí que podría ser un héroe de tirador también Brody parecería descabellado si es que lo termina sacando la escuadra de Infamous Beatrix también queda disponible ojo con esto Beatrix queda disponible tranquilamente lo pueden utilizar así que hay muchas aperturas en estos momentos por la escuadra de Infamous pero Infamous tiene los héroes hasta el momento más picados de estas cuatro semanas usted iba a comentar de que tal vez uno de los héroes más representativos de Zip era Claude pues la termina mandando también a Mimir definitivamente vamos a ver cómo es que termina ya la zona de baneos por parte del equipo de Infamous ya estamos en el último van por ahí no sé ustedes seguro van a querer inclusive poder banear algún asesino directamente se llevan a la zona de castigados a Kai quitar por ahí el tema de la supresión también con la ulti el constante el control que puede ejercer este héroe pues vamos a ver al final qué termina sacando ahora Malvinas para reducir la composición directa del equipo de Infamous complicado complicada la partida pues sí está creo yo mucho control por este lado por el Arlo por ahí también pues a manos de Ive ya sabemos el control la ralentización el slow que puede ejercer pick del equipo de Malvinas con Martis por ahí un héroe anti-CC fastidiando directamente no vamos a ver lo más probable es que lo terminen llevando directamente a la jungla en manos de José lo que ya lo hemos visto desempeñarse muy bien con este héroe Infamous tiene ahora que ver cómo cerrar esta partida por el momento me parece que le falta un poco de control de área vamos a ver que está terminar sacando por ahí Fear nos puede sorprender inclusive ojo un D ok directamente focus del otro lado D que va a ejercer también bastante el tema de focus de la segunda habilidad del tema de la visión también no con las bombas que deja dentro del campo de batalla y Zip Zip que tiene que decidir con qué héroe le va a dar frente a esta one one y pues cierra ahí el pick otra vez con este pick cómodo para él de Beatriz ojito Malvinas cerrando todos sus picks de esta segunda partida pues con el pick de Hilda ya hemos visto Hildas muy fastidiosas que solamente van a ir a fastidiar directamente invadir jungla a jalar mucho la marca si hace buen uso por ahí de su pasiva esa Hilda va a jalar una marca increíble por parte del lado de Malvinas podemos ver 62.5 de porcentaje de votos para el equipo de Malvinas mientras que Infamous se lleva solamente el 37.5 chicos por el momento el punto y la balanza se inclina a favor del equipo de Infamous ya estamos prácticamente en la última partida del día de hoy partida totalmente increíble entre ambos equipos por ahí Malvinas que necesita los puntitos para subir en la tabla mientras que Infamous con tal vez los puntos que pueda sacar el día de hoy obtiene un mejor posicionamiento por el momento está en puesto tres de la tabla Infamous asegurando ya su pase a playoffs todavía quedan como comentamos un par de partiditas más en estas dos super weeks que se vienen viernes sábado y domingo de la semana que viene así que gente vamos a la última partida y esta de acá pues no se los dejo sin nada más no menos que con mi querido para que les narre y la esta grandiosa partida muchas gracias estimada milita vamos a ver que va a pasar en la partida segunda batalla importantísima el equipo de Infamous color azul color rojo para el equipo de Malvinas Gaming esto en la tierra del amanecer acaba de arrancar y dice de la siguiente manera Nims invadido por el chino intentando también al menos tener algo de presión algo de posiblemente relentización en el farmeo de Helcourt de Nims buena molestia chino lo hace bastante bien hay que también ahora asegurar lo que es la lechuguita el Little Wonder por lo pronto para el equipo de Malvinas quiere entrar José lo intenta robar directamente a lo que es el Braver si de pronto lo puede conseguir de esta manera viene a intentar generar ahí una muy buena retribución lo logra así finalmente lo hace sin problema alguno muy tocado José loco que tira directamente también lo que es el sprint de manos de Artig para intentar asegurar lo que es la kill lo barra intentando generar algo más de presión pero lo persigue hasta el infinito y más allá y se lo va a llevar Artig la rotación la rotación del expi laner del equipo de Infable si que da bastantes resultados mientras que Baggio lo único que puede hacer es mirar como se alcanza por aquí también a quedar cerca que se puede llevar ahí la baja si señores Baggio cobrando venganza por la rotación de Artig creo que puede intentar morir porque ya no tiene lo que es el sprint señores sale también corriendo de la zona de peligro se torna tensa la partida uno a uno en ámbito de kills queriendo seguir invadiendo muy bien Chino sobre lo que es Nino lo amarra muy bien Fira intentar generar algo de presión sobre Chino se lo va a intentar llevar aquí la baja recarga para que ya también algo de escudo se tira también el dash asegurando la baja ahora sobre Chino la invasión y ojido que ya desbloque a la última y de manos de Nino la tortuga que ya emergió gracias a nuestro legendario patrocinador Repdragón que arriba y precio hermoso hermosos maravillosos así como va que recibe para que también va a ser negativo marra también a José lo va a colar pero va a tener para no llevarse la guila va a antes de irse José llevándose la guila de lo que es el expilainer paga siendo la individual llevándose una baja doble puede hacer la triple no señores mi round dice quítese que ahí voy yo Malvinas Givir en la casa alcanzando a sacar unas kills importantísimas y por si fuera poco una tortuga un objetivo importantísimo para ellos el oro le sonríe y empieza a crecer de menos a más el equipo de Malvinas quiere al menos seguir queriendo pasar a la siguiente fase hacia lo que son los playoffs y empieza con pie derecho en el simado Lucky y Fabus que todavía no encuentra la manera de poder jugar el equipo de Malvinas si en realidad si se mantiene el marcador como está en estos momentos Malvinas Gini puede terminar ganando la partida pero va a depender mucho de la estabilidad que tenga porque en cualquier momento va a terminar explotando y no sé si Malvinas Gini va a terminar defendiendo ellos pero cuidado mientras tanto vamos a ver a Chino que se va a ir se va a sobreextender vamos a ver la respuesta rápidamente por parte de la escuadra también de un famoso así que pues bueno Malvinas Gini lo que hace rato se ha comienzo a impedir la firma de Miguel ya que creo que ahí como no pasa mucho digamos Digi lo van a terminar matando posiblemente ahí le están vamos vamos a ver si es que van por una línea también pero mientras esto ocurre no hay más acciones se acabaron las acciones aunque para que hable para que hable porque van directamente a la parte inferior vamos a ver si lo van a terminar neutralizando a Artic aunque se va esperando el momento adecuado creo que ya vieron se van a lanzar cuidado por aquí mientras tanto por la parte tercera sigue y sigue llevándote un cajito mientras que por la parte superior Chino muy tranquilo de la vila con esta vila muy tranquilísimo pero bueno son cuatro minutos de partida también pero el detalle es que en la próxima de octubre va a aparecer en 30 segundos nada más entonces va a haber más acción se podría decir en la parte superior ahora te están replanteando la escuadra de Infamous para ver cómo es el reparto quién se para aquí quién se para allá el posicionamiento como digo es muy importante justamente el posicionamiento y la visión que te termina brindando la innovaría es muy muy importante y eficaz ahora vamos directamente por la cortura posiblemente salga a la parte superior en 5 segundos nada más hasta que salga esto Malvinas 2 es igual que car porque Infamous va a querer ir y va a querer optar por ende todos van a querer la toma de esta vamos a ver a Infamous y se extiende por aquí Artic que se va a ir con todo vamos a ver si la van a terminar no travesando a José o porque sacó casi nada debía repasar rápidamente la contrainicación por portada de escuadra de Malvinas no se hizo notar van con todo cuidado la IVE también utilizó la última de Malvinas se va a terminar llevando esta la segunda tortuga de la partida se podría decir y ahora Meteoros sin que molestando sin que tanto la misión que molesto que molesto es esta Neopartia y es una racha de asesinatos 6 a 2 hasta el momento pero 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 también el detalle es la toma de objetivos la torre One One está totalmente sola está sola One One entonces pues no puedes dejar a One One sola porque ya sabes que te puede terminar generando ¿no? así que ojito porque todavía no se activan los chicos de Malvinas Gaming como tal con esta One One la diferencia que han tenido ha sido una pelea en el conjunto pero One One ha estado en otro lado del mapa tratando ¿no? de forzar quizás o generar un poquito más de espacio ya que la estructura también en la parte inferior se lo terminaba llevando acercamos ya minutos 6 de partida milita un enfrentamiento que Malvinas Gaming no creo que se le puede escapar de las manos aquí está complicada está complicada pero no creo que imposible por ahí Malvinas ya mostrando de qué está hecho para qué ha venido Focus correcto prácticamente hasta el inicio de la partida comentamos el incómodo que podía ser chino espera que salga si el daño señores no termina de llevarse está aquí lo empieza a fastidiar Fear directamente no termina de bajarle tanto ulti por ahí por parte de Mirror y se va termina entrando le apaga las loops por ahí Nibs con esta ulti no termina de conectar tanto daño no ocurre ninguna kill por el momento ya llegamos casi 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 a la otra meta de likes de los 450 no se olviden de venir y dejar su likecito por favor en todas nuestras redes sociales su likecito compartir reaccionar ya lo saben comentar ¿cuál de estos dos equipos se va a llegar el segundo punto Malvinas Gaming o Infamous ya que por el momento 1-0 a favor de Infamous chino directamente el focus hacia Fear casi casi no lo termina de desgastar del todo y es que la cedió por el Malvinas por tener este punto ya se está anotando termina jalando por ahí la tortuga segunda tortuguita prácticamente ya ya de esta partida señores y señores y esto se puede esta tortuguita puede salir a manos del equipo de Malvinas si o si como era de esperarse empiezan a rotar cada vez más rápido ambos equipos Artic empieza a hacer el fastidio pero no es suficiente bueno por el momento torres son las que tienen que tumbar ambos equipos y es lo que van a priorizar más que todo Milita por parte del equipo de Infamous y el equipo de Malvinas Gaming lo está haciendo mucho mejor en esta segunda partida por lo pronto solamente ha perdido una torre el equipo de Malvinas dos ha perdido el equipo de Infamous intenta tener algo más de control y me gusta mucho que ahora tiene iniciación con Chino que yendo también Baggio con el Arlo del Dando para que también Izca buen silenciamiento sobre Miro tiene que parpadear justo alcanza a salvarse a ver quién llega viene Nia a intentar deslocar lo que es la última pero no lo consigue de esta manera se apagan las aguas por lo pronto se alcanzan a tranquilizar y se apaga el fuego queriendo también molestar algo más Nia se acercan a la línea central que es la única que por lo pronto la primera torre en las líneas que no ha caído de la línea central del equipo de Infamous viene también el foqueo queriendo deslocar por aquí también la última en manos de Nia no se acerca todavía el Lord primero el primerito que va a salir de la partida va a estar en 40 segundos nada más ni nada menos el equipo de Malvinas sigue empujando les estaba diciendo me gusta mucho que ahora con la liga tiene iniciación el equipo de Malvinas que era lo que más le hacía falta en la partida anterior lo administra mejor molesta muy bien al jungler lo molestó bastante desde el early game en la partida anterior quito que ya le baitean también lo que es el sprint algo precipitado miro tirando también la ulti molestando de ver a Nif lo obliga a ultiar sustos queda angusto diría Helcourt y ahora en 10 segundos va a tener la oportunidad de poder asegurar el objetivo el equipo de Malvinas si es que lo quiere pelear iniciación de Helcourt no hay no tiene ulti protege custodia muy bien alcanza a poner la guardia y la que nadie se acerque metió lo dando también algo de visión cerquita la línea medio ártica me da bastante visión a ver si de pronto se puede acercar tira invisibilidad por parte del equipo de Aipopus a ver si pronto puede robar lo que es el Lord no lo consigue de esta manera tira también la ulti DJ intenta liberar pero no consigue si no alcanza a morir en el intercambio Sime pegando bastante castigo sobre Mirro casi se lo acaba de llevar se lanza Baggio solo contra el mundo y lo logra solo contra el mundo Baggio alcanzando a asegurar la baja de lo que es la Beatriz de lo que es Sime que ya también alcanzaba a asegurar la destrucción la vigilación sobre José Noel Martins el jungla del equipo de Malvinas y ahora intentar defender lo que es un Lord aunque no mejorado pero puede ayudar bastante a reforzar las líneas sin favor intenta aguantarlo se acerca Nia tira la ultima nos dejé el cur a ver si de pronto puede salir de la zona de peligro la cobertura es muy buena meteoro con Novaria y también lo que es el DJ por lo pronto Depir no permite que se acerque empiece a empujar Malvinas en la línea superior pero todavía no tenemos más acción por el momento solo intenciones pero nada en concreto por lo pronto siguen las mismas horas de Depir entrando Chil un par de cachetadas sobre Novaria la manda a costar la comija la ropa le cuenta un cuento y la manda a dormir ocho kills para el equipo de Malvinas que sale con todo en esta partida décima de la ha sido la escuadra de Malvinas Gaming se ha puesto a las pilas directamente porque se van a terminar llevando la primera estructura en la parte central vamos a ver si pelea aunque no quieren hacer obvio vamos a ver si se van a lanzar aunque es que el daño que tiene la escuadra de Malvinas Gaming en estos momentos es elevado es elevado y pues es por ende que Malvinas está tratando de forzar al llamar hacer este llamado de emergencia para la pelea directamente y vamos a la repetición como tranquilamente la escuadra de Malvinas Gaming se terminaba llevando a este Lord pero eso es lo esencial lo esencial dentro de la tierra del amanecer porque te logra llevar el Lord y con esto te puede terminar dando un poquito más de agresividad en las líneas pero bueno sigue con la pelea el asedio vamos a ver todos corriendo cuidado por aquí va a terminar entrando la escuadra y vamos a jugar terminó recuperando el chino lo termina esquivando directamente la rompecintura si no se termina yendo a la base directamente con la creación si esto sigue de esta manera Infamous se va a poder recuperar en cualquier momento con un simple error hay que tener muchísimo ojo con ellos si Infamous se puede recuperar pero como van en esos 12 minutos no hay tantos que irle por medio estamos hablando de un kill por minuto obviamente se están guardando muy bien además escuadras recordamos chicos que es el mejor de dos el que necesita los puntos directamente son las escuadras de Malvinas Gaming pero podría sacarle un mapa quien sabe de repente es este mapa así que todo puede pasar dentro de la tierra de Malvinas chicos si ya saben compartir interactuar ya saben hay que tratar de llegar a la meta de los likes chicos ayúdennos de verdad para que tengan todos ustedes código para que puedan redimirlo dentro del juego el Lord acaba de aparecer en la parte inferior así que vamos a ver si es que Infamous se pone las pilas y toma este Lord aunque ya lo pueden hacer porque acaban de matar a Chino es que Chino si bien tiene que estar en los Bush también si te apagan las luces se mete en la relantización cuatro Ultis prácticamente se acaba de coger Chino y el Focus acá también del equipo de Malvinas la autorrespuesta directamente vamos a ver que va a pasar por el momento Ulti por ahí de Siv lo termina agarrando desposicionando si o si José lo mega asesinato para Baggio y pues Mims ahí también llevándose a José Nia contra Nims por el momento dos vagas para el equipo de Infamous contra una del equipo de Malvinas y Malvinas que ya está teniendo más control en esta partida lo podemos ver así claramente no por ahí sobre todo el tema del daño Nia que hasta hace un momento iba a 0-0-0 ahora va a 1-0-0 ya va teniendo más participación esta 1-1 prácticamente dentro de las 2 fights y se nota porque ya está ahorcando por ahí desde la parte de atrás focus directamente a la torre y puede caer puede caer un primer inhibidor y se sostiene señoras y señores con un besito el que le mande un besito volado se lleva este inhibidor por el momento también terminan entrando por la zona media una torre abajo para a favor del equipo de Malvinas quiere usar prácticamente la misma estrategia que hace un momento utilizó el equipo de Infamous nos va a empezar a ahogar si o si por todos los flancos va a evitar que salgan y simplemente va a querer esperar los prácticamente 100 segundos a que salga el primer Lord si es que ellos no desean iniciar por ahí una teamfight que no estaría descabellada pero es que muchas veces Chino entra a una zona muy complicada donde no hay backdamage y termina yéndose un 1 vs 3 un 1 vs 4 imposible de ganar ya por el daño que puede tener el equipo de Infamous ahí termina entrando Arctic saben que no es imposible escatimar ahí recursos contra un Urano si es que no aseguramos el tema de su kill por el momento pues ambos equipos están tranquilos tú por allá yo por acá 70 segundos aproximadamente para que salga el siguiente Lord que tal vez pueda definir esta partidita correcto Milita y bueno el trabajo de Meteor está siendo estupendo impecable lo que hace alcanza a tener un factor determinante en la partida porque se encarga de debilitar a los integrantes del equipo enemigo mientras vamos viendo como tal la repetición del aseguramiento de este Lord importantísimo creo que se precipitó mucho como tal lo que es el equipo de Infamous a tirar la ulti de DG no tenía protección y en esta oportunidad una muy buena retribución por parte de José lo alcanza a tener la oportunidad de asegurar el objetivo Lord que le permitió ya dejar muy pero muy golpeada la torre el inhibidor en la línea superior a ver si el equipo de Malvinas sigue con este ímpetu para poder asegurar la victoria y un punto importantísimo es que lo necesita no es que si quisiera de pronto ganar todos querrán ganar pero lo necesita si es que considera conservar las esperanzas de continuar en competencia sale Lord ahora si minuto 16 no es el evolucionado pero mejorado igual al fin y al cabo sirve 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 bastante Meteoro dando también bastante visión se alcanzaba a precipitar un poco arriesgando todo Meteoro pero por suerte para ellos no estaba cerca de todos los integrados del equipo de Malvinas Gaming intentando hacer también trabajo de instracción Arctic en la línea central si hace lo propio también pokeando sigue haciendo trabajo Meteoro de desgaste sobre los daños del equipo enemigo tanto para Mirro tanto para Nia con la One One y tanto inclusive para José los seis casi lo alcanza a precipitar descubren a Nims un dos tres por Nims un dos tres por Milko se lo pokeado completamente casi se lo llevan muy daño muchísimo daño por lo pronto el poco se sobrecime y viene por aquí también se las va a Chiro un buen terribo aéreo por parte de Obagio intentar generar algo de presión algo de supresión pero no es suficiente es que no hay forma de poder parar a Nia Nia pega muy pero muy libre y empieza a desbloquear la última con cualquier objetivo que le quede cerca ahí es donde no se puede quedar Infamous por eso la TF no puede durar mucho para Infamous no le conviene si ni alcanza a pegar tres básicos alrededor de un objetivo desbloquea la última y es peligroso José no está muy tocado no sé si es buena idea que se quede por ahí está muy tocado y lo aprovecha muy bien para intentar debilitar bastante bien a los integrantes del equipo de Malvinas se lanza muy bien Vagia haciéndole poco también lo que es a Helcurt Genuantrap le llama al jungla y tiene que intentar hacer el intercambio Vagia también alcanza a morir con el TPS muy bien en manos de Sime llevándose la baja doble Paco Torres muy tocado se congela muy bien un granos Ártica haciendo lo propio desde que la uña y está Meteorito por parte muy bien de Meteoro conectando sobre el culo del equipo de Malvinas y se viene el equipo de Infobus intentará menos conectar y dale explosivo pobre Virro vaca doble también esto puede ser DJ solamente quedaría intentará menos aguantar una torre en la liga central y los individuos de pie pero no van a buscar terminar la partida para el equipo de Infobus el trabajo de Meteoro otra vez Lucky otra vez la novario del equipo de Infobus haciendo de las suyas y siguiendo conservando la esperanza de Infobus asegura el 2 a 0 en esta noche uy parece parece que se viene el 2 a 0 chicos parece que se viene el 2 a 0 pero eso todavía continúa vamos a ver que se va a terminar llevando este Lord y ahora directamente Dim se va a terminar llevando este Lord creo que la escuadra de Infobus se va a venir con todo después de este robo prácticamente pero los chicos de Malvinas Gaming no dan su grosor por eso y vamos a ver por donde va a terminar saliendo este próximo Lord porque directamente los chicos de Malvinas Gaming tienen que defender directamente la línea central así que muchísimo cuidado muchísimo ojo todavía tenemos los individuos de pie pero en una simple una simple pelea si se va a favor del escuadra de Infobus esta partida se termina así que muchísimo ojo con lo que puede pasar en nuestros próximos prácticamente segundos próximos segundos porque la gente de Infobus ve que el Lord comienza a ingresar directamente por la parte central va a ir directamente también a la parte superior vamos a ver ahí lo terminamos regresando cuidado se va a terminar sobresentiendo al final de cuentas el daño de Saber no va a tenerse suficiente pero desde muy atrás vamos a ver si es que este Lord va con todo y esto se va bajo el inhibidor y se lo van a terminar llevando sin problema el mundo a la ida también con el último van a tratar de retroceder a la escuadra de Infobus y ahora se van a ir con todo cuidado por aquí Halkur que quiere entrar vamos a ver aquí van a terminar neutralizando Matanga 1 Primera Matanga Nia Matanga Mirror también ya se puede terminar en cualquier momento vamos a ir en contra de Baggio también mientras Santuchito está tratando de correr Baggio va a terminar cayendo directamente y esto no se puede terminar en cualquier momento porque toda el nexo la escuadra de Infobus va a terminar ganando esto pobre la escuadra Matanga Gaming que no encuentra resultados todavía e Infobus Gaming termina ganando este enfrentamiento la escuadra de Infobus lo hizo nuevamente Sif, Arctic, Fear, Nims y Meteoro ganan este enfrentamiento el 2 a 0 para ellos y con estos dos puntazos sumados la escuadra de Infobus se posiciona prácticamente en casi primer o diría hasta no, segundo lugar directamente así que muy, muy buena partida recuperación del escuadra de Infobus milita que loquísima esta partida gente ha tenido unos saltos unos bajos una partida que un par de veces estuvo para el AVE Malvinas pero el equipo como comentábamos el equipo de Infobus pues cuando ya tiene una oportunidad este tema del efecto de bola de nieve como comentábamos es muy difícil que lo puedan parar porque ellos empiezan a timear las oportunidades que tienen y se ve claramente ya después prácticamente este primer Lord es cuando se ve ya como es que el equipo de Infobus empieza a sacar adelante el resto de la partida cada vez se pone la balanza del lado del oro a emparejar y luego de eso simplemente se disparó el equipo de Infobus se terminó disparando con prácticamente este segundo Lord ahí podemos ver una ulti muy buena por parte de Mirror yo dije wow el equipo de Infobus terminó relegado pero no focus directamente Josélos también se lleva por ahí ¿no? sí o sí el tema del Lord pero no pasó tanto así ¿no? se fueron a luchar inclusive otro Lord el focus directamente de Malvinas hacia el equipo de Infobus fue muy bueno pero siento que cuando ellos tenían la pelota en su cancha no hacían mucho no cerraban por ahí llevarse todo azul toda una línea llegaron inclusive hasta por lo menos un poco más tumbar un par de inhibidores algo que no pasaba mucho para el equipo de Malvinas inclusive al final como lo podemos ver acá le terminan dando vuelta hasta en el oro 5k de oro de diferencia para a favor del equipo de Infobus se viene el desgaste se viene el focus ya Malvinas solo con dos héroes no puede defender tanto asedio y pues le termina dando solamente dos puntos por errores del enemigo o sea errores que el mismo Malvinas cometía y pues que Infobus terminaba sacando provechos esto terminó en un 2 a 0 a favor del equipo de Infobus y la verdad es que esta segunda partida me ha tenido pero hasta con los pelitos así en punta de tanto escalofrío que tenía porque se tiraban la pelota de un lado para el otro no sabías quién iba a ganar completamente milita y bueno y a tener en cuenta el trabajo de Artic es que está está loquísimo la experiencia del equipo de Infobus es una carta importantísima para ellos la distracción en esa última TF que alcanzamos a mirar se fue tanto la Hilda de Chino se fue también lo que es Baggio con el Arlo de intentar perseguir lo que es a Helcour inclusive hacer una TF contra lo que es la Beatrix y el Helcour matan al Helcour pero si nos damos cuenta se fueron dos contra cuatro es decir en la TF atrás del lore estábamos viendo cuatro integrantes del equipo de Infamous contra dos del equipo de Malvinas Gaming y en la otro extremo del mapa veíamos a un Artic un Uranus contra tres integrantes había tomado algo más de distancia lo que es el Mago pero la distracción de Artic contra lo que es el Martis y contra la Wanwan fue trascendental muy bien jugado vamos a ver si le toca el MVP al jugador más valioso de esta segunda partida si es Artic consideraría yo que puede ser pero no bueno a mí en Meteoro con esas con esa puntería con esa precisión con su segunda habilidad con la Novaria KDA de 5-2-6 85% de participación en la skill 603 de oro por minuto 102 mil de daño una locura el 34% del año realizado del equipo fue en sus manos ahí vean vemos las builds muchachos para que ustedes también la puedan